¿Sí? Bueno, estamos aquí con Kamen. Espera, voy a poner mi grabadora también. ¿Estamos en directo? Sí, estamos en directo. ¡Oh, Dios mío! Bueno, estamos aquí con Kamen. Me gustaría aprovechar para preguntarle un poco cómo ha sido todo el proceso. Desde qué punto te has contado tú con él la marcha, cómo habéis hecho para entrar, si has llegado después. No, la marcha empezó a las 8. Yo empecé con la marcha a las 8 en la tocha. Más pasiva de lo habitual. Sí. Un poco tensa hasta que hemos llegado al interior, ya que esta vez llegar al interior y, digamos, salir de allí. ¿Allí no pasó nada en donde? No pasó nada. Hubo un pequeño altercado con un reportero de la televisión española. ¿Ah, hoy? Sí, sí. ¿También? Básicamente, estaba haciendo un directo, la gente se puso a curar a su lado. Él se cabrió, perdió un poco los nervios y no pasó nada porque la gente estaba bastante precavida. Entonces, la parte positiva fue que se llegó al interior y se salió de allí. Sin ningún altercado con nadie. Pero, en general, ha estado bastante relajado. En tanto que la policía ha estado marcando esto, pero a una gran distancia. O sea, no estaba ni mínimamente tan cerca como ayer ni tan agresivo. Se notaba una actitud diferente completamente, ¿no?, de la policía. La policía, desde luego. Y ya saliendo de interior hacia aquí ha sido prácticamente festivo porque la gente ya se notó mucho que la gente estaba ya en un plan más de celebrar. Como ya se había ocurrido el rumor de que aquí se había levantado todos los cordones, nadie lo sabía, pero pensábamos que se iba a poder entrar. La llegada a la plaza ya ha sido como... Aquí no había nadie. La policía ya estaba... Hay policía, hay policías en todos los accesos, pero no están cortando el paso. No están haciendo esto y mucho menos están en plan combativo como hasta los días. Entonces, ha sido masiva y también ha sido una marcha muy diversa. O sea, desde el martes pasado hemos tenido un poco el núcleo duro de gente más vinculada a esto. Hoy ha sido como después del primer desalojo en sol, el 18 de mayo. Sí. Se ha habido gente desde, vamos, parejas con niños de tres años, niños en cochecitos, señores muy mayores. Hemos vuelto un poco a esa especie de... Sí, un ambiente más alargado, ¿no? Más diferente, más diverso. Más diverso, más inclusivo y más tal. Y ha sido bastante positivo hasta ahora. Y la llegada ha sido, bueno, muy emotiva, muy triunfal, ¿no? Pero... La pregunta que todo el mundo se hace ahora es, ¿qué va a pasar? Bueno, sabemos que va a haber una asamblea. Tiene que haber una asamblea. Entonces nos íbamos a comer unos pizzas porque vamos a volver ya... Con energía. Con energía y paciencia. Sí. Porque es una asamblea importante. Entonces sí que es fundamental que ahora que nos han dejado tomar la plaza, porque no nos engañamos, nos han despejado la plaza para nosotros. Sí, sí, esto está claro. Lo han dejado completamente... La cuestión clave es que ahora controlemos bien la situación. En mi opinión personal, es decir, ahora aquí tenemos que asamblearnos. Ya hemos tomado simbólicamente el espacio público. Y tenemos que despejarlo después. El peligro está en que quizás haya gente que quiera acampar. Lo que va a devolvernos otra vez a la situación de antes. La verdad que podría ser bastante interesante este juego de aparecer y desaparecer, ¿no? Es algo que... Para mí es la esencia del movimiento. O sea, yo prefiero que tomemos sol cada semana, una vez a la semana. ¿Por qué no montar una asamblea semanal aquí? Sí, o cada 15 días. La gente que somos y más gente que se una y gente de otras asambleas de barrios. De una forma pacífica, cívica, sin ningún problema. Esta idea de acampar aquí permanentemente... Si se consigue esa moción, no sé cómo se puede decir, sería un acto realmente muy potente. Me imagino que está difícil de existir a la tentación de quedarse. Sí, sí. Pero es el esencia que tenemos ahora. Realmente tener un poco esa... Conseguir esa amplitud de visión de decir, ahora tenemos que ser sabios nosotros. Llevamos una semana reclamando un mínimo de lógica a la policía, al ministerio interior. Y ahora nos tocan juntos, o sea, nos acaban de pasar la pelota y a ver cómo uno maneja. Tengo que ser más indivigente de ellos, ¿no? Sí. Y de aquí a una hora supongo que empezará esto. No sé si hará falta un PA o un transistema o algo, porque somos muchísima gente. Pero... ¿Cuántos años? Ay, maldermieste. Me dan falta los números. Difícil, ¿eh? Dicen que en el país comentaban 5.000. Por ahí. Por ahí. Yo diría casi 10.000 ahora mismo, porque esta plaza tiene unos 52.000 metros cuadrados. En un metro cuadrado caben apertuzadas 4 o 3 zonas. No está ni tan perfecta. Yo diría no más de 10.000 ahora mismo. Pero así muy a ojo. Muy a ojo. No me dices, aunque estemos en directo. Vale, vale. Volveremos. Igual vamos a hablar. Vamos a ver las fiestas y vamos a ver qué pasa con la asamblea. Venga, nos vemos luego. Hasta luego. Hasta luego.